Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu destores Señor, a ver, a ver Este martín de calmará Te entiendes Sobriñate La bienaventura es más divertida Si huele la pelea Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, que no es conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los libros Y las reyes que goces Si te pago el respeto Y te robo el cual alcohol Si te levanto tu pal Dame la vida y es el derecho A mí tu sensatez Por el juego, por el juego Si te pareces prudente Esta propuesta indecente ¡Suscríbete al canal!